Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a platicar de la telenovela Minas de Pasión, así que agárrate porque lo que viene está súper fuerte. En esta telenovela Minas de Pasión, Roberta le advierte a su hijastra que se retracte sobre lo antes mencionado, o sea que Marijo quiere toda su fortuna que en su momento su madre tuvo que administrar, pero como Roberta no tiene esta gran cantidad de dinero, lo que va a hacer es amenazarla, pero como siempre Roberta hace lo que se propone, así que ella manda a golpear a Gael para que su hijastra Marijo sepa que ella no está bromeando. Cuando Gael llegue a casa, su madre lo va a notar muy adolorido y botando demasiada sangre, así que le dice que alguien lo mandó a golpear y Zaira de una vez, como madre leona que es, va a la casa de Roberta y se presenta y la enfrenta. Mientras tanto, podemos ver una fuerte discusión en la casa de Roberta porque Leonardo tuvo una discusión con su madre. Aquí es donde ella aprovecha la situación para decirle que él no es hijo de ella. Así también vemos a Joaquina llorando y le dice a Leonardo que se tranquilice. Estoy pensando que Joaquina como la sirvienta que era, estuvo con Ignacio, se acostó con él y todo y de ahí nació la relación y todo lo demás y de este nació Leonardo. Pues esto es lo que yo puedo entender. Y ella le dice que se tranquilice. ¿Será que la verdadera madre de Leonardo es Joaquina? Mientras tanto, vemos como Victoria le dice a Sebastián que ella está lista para corresponderlo. Luego de muchos intentos que Sebastián estuvo detrás de ella, aquí es donde él puede ahora estar feliz y contento porque Victoria acepta salir con Sebastián. Victoria le da la oportunidad y le dice que será lo mejor del mundo. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Espero que te encuentres muy bien y nos veremos en otro video más. Suscríbete para más detalles.